Hola, queridos amigos. Hace mucho que no subo nada en YouTube porque he pasado el agosto preparándome para los exámenes. He decidido iniciar una segunda carrera profesional. Quiero estudiar el deporte. He tenido que aprobar tres exámenes, el idioma ruso, la biología y la teoría de la actividad física. La semana pasada he firmado los documentos de matrícula y espero pronto sumergirme en los estudios. Debo confesar que al menos medio año estaba perdida y no sabía qué hacer con mi vida, pero creo que por fin tengo las cosas en la mente más o menos claras. La verdad, ha sido difícil de entender cuál es mi verdadero propósito ya que por lo general la vida es un caos y me parece que no conozco bien a mí misma y en ocasiones no puedo adivinar lo que necesita mi alma. No entendía en qué área podría trabajar para ser útil y mejorar el mundo aunque este mejoramiento sea pequeño. Es una tendencia que tengo dudas antes de tomar cualquier decisión y desde luego esta situación no fue la excepción. Pero paradójicamente me sentí más segura de mi elección tras hablar con personas que conociéndome muy poco decían ¿para qué necesitas esta profesión? Yo que tú no la escogería. No es chula, no me gusta esta carrera. Les cuento un poco mis motivos. Primero, es una especialidad demandada en Rusia y en todo el mundo. Si tengo un título en este área puedo trabajar en muchos lugares, no solo deportivos sino también recreativos o ayudando a las personas discapacitadas. Segundo, es un área de trabajo que permite estar de buena salud hasta la edad avanzada. En mi opinión un estilo de vida saludable tiene que ser primordial, sobre todo en el mundo actual que incita al sedentarismo, hábitos dañinos y comida basura. Y por último, mi existencia es incompleta sin la actividad física. Es algo que siempre me mejora el ánimo y me hace sentir pletórica. En la actualidad está de moda reflexionar sobre la felicidad individual. Unos dicen que una persona se vuelve feliz cuando tiene mucho dinero, otros que cuando tiene una familia, pero no es ni una cosa ni la otra. La felicidad es cuando uno percibe que su existencia tiene sentido. Lo más importante en la vida es despertarse cada mañana pensando que eres alguien. Ocupas un lugar correcto del planeta, y lo que estás haciendo sirve para otras personas y mejora la sociedad. Supongamos que todos tenemos una matrix personal, son las inclinaciones y competencias con las que nacemos. El hecho de salir de sus límites puede causar problemas. Es donde se puede aplicar al principio de Pareto. Con tan solo 20% de los esfuerzos, uno puede lograr el 80% de los resultados si tiene talento suficiente para aquello que quiere conseguir. Y al contrario, si hace actividad que no es natural para él, debe gastar el 80% de los recursos para obtener el 20%. Lo que es un poco frustrante, ¿no? Cuando uno comprende para qué el universo le ha permitido nacer y empieza a hacer pasos en esta dirección, enseguida nota cambios positivos en la salud, finanzas y asuntos personales. En pocas palabras, se siente alegre y animado. Las cosas van bien mágicamente. Me espera un par de aguacates maduros. Madurísimos. Son una fuente ideal de grasa saludable, por cierto. Existe un estereotipo que en Rusia no hay flores bonitas porque el clima es muy frío. No, pues esto no es verdad. Vivimos solo una vez. Nunca tengan miedo a hacer cambios en la vida si su corazón dice que son necesarios. Deseo que todos los que me escuchan tengan mucho éxito y suerte. Besitos. Muchísimas gracias por hacerme compañía. Si te ha gustado este vídeo puedes apretar me gusta para apoyarme y darme aprobación para que publique más. También puedes compartirlo en las redes sociales. Y claro, te invito a suscribirte a mi canal. Y si ya eres mi suscriptor, aprieta la campanilla al lado del botón de suscripción para unirte a las personas que reciban notificaciones. Además podrás ver otros vídeos parecidos en los enlaces que aparecen al final. Cada día leo los comentarios que llegan a mi tablet y estoy deseando ver los tuyos. Puedes dejar mensajes de cualquier tipo. Estaré muy agradecida. Feliz semana y hasta pronto.